Nos citaron el martes en Los Pinos, primero vamos ahí, el presidente Calderón quiere hablar con todos los involucrados de los desarrollos urbanos integrales sustentables, de los famosos DUIS, de tal manera que a la una estaremos en Los Pinos el martes y el miércoles estamos en Chiapas y el jueves ya nos regresamos a Hermosillo para poder estar haciendo ahí unas gestiones principalmente de los temas de educación, de los temas de presupuesto y el viernes acompañaremos al secretario de Seguridad Ernesto Munro y al gobernador Padrés a darle arranque a la policía estatal acreditable que Sonora va a ser la primera que arranca en todo el país. No es que los distribuyan por partes, es un grupo operativo que controla directamente la Secretaría de Seguridad Pública entonces pues esperemos que ese grupo operativo pues sirva para seguir manteniendo a la baja los índices de seguridad de Nogales. No específicamente esta porque esta tiene digamos un número de elementos determinado, creo que son hasta 400 y lo que se hablaba era de la policía única en donde todas las policías municipales prácticamente ya el mando dependiera del ejecutivo estatal pero eso no se ha resuelto, se tiene que modificar la constitución, todavía está en proceso de análisis pero por lo pronto la policía estatal acreditable es digamos un primer paso porque es digamos más factible trabajar con las estatales porque estamos hablando pues de 32 policías contra 2.400 corporaciones municipales entonces creo que es un buen paso el que se está dando y además un orgullo que Sonora vaya a ser la primera que cumpla con esta modalidad.